Buenas noches, cariño. Sí, efectivamente, en relación a un hecho ocurrido sería en horas de la madrugada del día domingo. ¿Me escuchás? Sí, ahí la escucho. Ajá, el día domingo, próximo pasado, en el cual una menor habría sido intentado abusar sexualmente por un masculino conocido de ella y vecino de ella. Así que, en principio, tomamos conocimiento, no se le resolvió una denuncia acá por su condición de menor de edad y por el tipo de delito. Así que se le ha trabajado a fiscalía, que hay una fiscalía especializada en delitos de este tipo, se le ha trabajado hasta la ciudad de Paraná, donde se le tomó denuncia por parte del personal especializado. Y bueno, nosotros trajimos al puesto autor del delito, lo identificamos y lo pusimos a disposición de la justicia. ¿Esto cuándo pasó, comisario? Esto sería ya en horas del día domingo. En horas del día domingo, sí, próximo pasado. ¿Y la denuncia cuándo se hizo? La denuncia se hizo el día lunes. Se hizo el día lunes por una cuestión de que la chica tenía 17 años de edad y que la madre no podía concurrir por una cuestión de problemas físicos, tiene un problema de enfermedad. Entonces, se le resolvió una denuncia en Paraná. En fiscalía, hay una fiscalía, como dije, especializada en este tipo de delitos contra la honestidad. ¿La persona involucrada, el abusador, digamos, tendría antecedentes? Tendría causas en su contra. No antes de que se detengan después de una condena firme. Fue imputado y culpado en una causa similar a hace unos años atrás, que creo que fue pública en esta ciudad, en relación a la víctima y al victimario. Bueno, ¿y ahora cómo quedó esto? ¿La persona sigue aún detenida, el imputado? No, no, nosotros lo pusimos en función de la justicia. En principio quedó detenida por una contravención. Fue solamente identificada la causa y mañana tenemos unas nuevas dirigencias que realizar de parte de la fiscalía. Así que solamente mañana estaremos viajando realmente a la ciudad de Paraná por las dirigencias que hay que realizar en torno a esta medida. Ellos son vecinos, pero digo, ¿en qué circunstancias se dio esto? ¿En un domicilio? ¿Fue en la calle? No, no, no. Es circunstancia en que la chica iba caminando por la calle y como era en horas de la madrugada, no había personas testigas del hecho que se quiso consumar. Ellos se habrían tratado de defender y es por eso que no se llevó a cabo, no se consumó el delito en su forma total. Bueno, otro tema, comisario. ¿Capturaron en Crespa a un hombre acusado de robos? No, efectivamente la circunstancia del hecho es que el personal de investigaciones de la departamental Diamante tenían un pedido de captura de una persona de esa ciudad de Diamante en esa mayor de edad, 30 de pico de año, el cual ha sido imputado en varios delitos contra la COVID, robo, hurto y demás, y por una cuestión de que estaría trabajando en esta ciudad, está viviendo acá temporariamente, así que fue detenido anoche en horas de la medianoche, fue detenido y trasladado a la ciudad de Paraná. ¿Y esa persona hace cuánto que vive acá en Crespo? Lo que tenemos noticia en los últimos meses estaría trabajando acá. Estaría trabajando acá, no tiene domicilio particular, sino está viviendo en domicilio de otra persona, y por las obligaciones del caso que hicimos anoche, justamente pudimos localizarlo y trasladarlo a la ciudad de Paraná. O sea que era buscado por la justicia entrerriana y, bueno, le avisan a ustedes, digamos, para que lo busquen en Crespo. Sí, efectivamente, efectivamente es así. Acá en la ciudad de Crespo no tiene causas pendientes porque hace muy poco tiempo que está acá, pero sí en Diamante tiene varios hechos contra la propiedad. Claro, es un diamantino que vive acá y trabaja en Crespo. Sí, trabaja en Crespo, sí, efectivamente. Bueno, comisario, ¿alguna otra información que nos quiera suministrar? No, por ahora creo que estamos en los parámetros normales de la semana, solamente el fin de semana vamos a acentuar con personal recargado por el tema de la fiesta del Club Unión y demás, así que creo que estamos en los parámetros normales de estos días de entre semana. Realmente, como dije, entre los fines de semana vamos a apoyar la prevención para evitar hechos delicuados. Bueno, ¿estaban haciendo operativos de tránsito hace un rato? ¿Puede ser con tránsito? Sí, efectivamente estaba a cargo de los oficiales, estamos con personal de tránsito, tratamos de hacerlo diariamente en cuanto se disponga de personal y demás. Es una forma de prevención que nos ha dado buenos réditos. Usted sabe que hace casi cinco meses que no tenemos ninguna sustracción de una moto ni nada por el estilo. Eso amerita que los operativos andan a buenos resultados. Muy bien. Bueno, comisario, como siempre, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.